Tantita en la mitad, soy como una roca, palabras no me tocan, me adentro y un volcán, de pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, porque es mi situación, una desolación, soy como un arrepentido bolivar. No, 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 no ¡Vamos! 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 Y así, borrando el loco Mi corazón llorará, siempre me dará Y yo te daré, ¿qué dice? No hay razón, no hay razón Y así, nuevamente te dejo en la cama Y lo que antes se va a abrazar Mi corazón llorará, siempre me dará Y yo te daré, ¿qué dice? No hay razón, no hay razón Y así, nuevamente te dejo en la cama 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 ¡No, sí, nuevamente te dejo en la cama!